Un triangulito mágico para los porcentajes. El porcentaje que ustedes le llamáis A es la parte partida total. ¿Vale? ¿Sí o no? Luego, la parte... Aquí me falta el cimo. La parte esto que está en línea multiplicado. El porcentaje por el total partido cimo. Y el total... E. Ojo cuidado. La parte... Partido... ¿El porcentaje? Por cien. Por cien, ¿no? Sí. No ve que es A, P partido T. P, A por T. Y T, P partido T. Están en posición chula. Chula. En posición chula. P, esto que me han seguido, está multiplicado. A, esto que está uno encima de otro, está la P encima de la T. Y aquí la T es la P encima de la A. Y yo... ¿Funciona? Funciona. 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 Vamos.